El sector de la construcción es uno de los sectores más importantes. Este genera muchísimas fuentes de trabajo y yo realmente estoy muy orgullosa de poder brindar estas ferias aquí en esta ciudad, muy querida para mí. Un buen equipo y gracias a todos ustedes. Muy buena tarde y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio con la feria. Gracias. Realmente es un honor para mí comentarles buenas noticias. Realmente esta es la cuarta feria, el cuarto evento en el que estamos demostrando que somos desde la construcción el motor de desarrollo del Ecuador. Y pues esta feria encuentra en Manta el lugar ideal para realizarse. Con estas palabras pues dejamos inaugurada esta cuarta edición. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!